¿Qué es el doctor y cirujano Ciro Ferreira? del hospital de Tacuarembó como director del hospital de Tacuarembó y obviamente ha atravesado todas las administraciones de gobierno refiero a las administraciones de gobierno nacional todos los partidos políticos han pasado en el gobierno y el doctor Ciro Ferreira se ha mantenido como director del hospital de Tacuarembó lo que habla de su compromiso muy fuerte con la salud y comentanos, ¿cómo es este repaso? ¿dónde se origina? ¿qué puntos son los más importantes que toca? claro, nos conocimos hace 10 años después para ese libro que se llama Orientales en la vida, que incluye 16 entrevistas a distintas personalidades de la contención nacional de la política, de la cultura, de la economía, del deporte de la ciencia y en este caso en ese apartado sobre la ciencia incluía una entrevista a Ciro Ferreira y te decía que de algún modo quedaron muchos aspectos por seguir profundizando le planteé con el correr del tiempo obviamente fue, si mal no recuerdo, en abril de este año la posibilidad de escribir un libro exclusivamente sobre él sobre su vida, sobre su trayectoria como médico y cirujano él en primera instancia con humildad con amabilidad me dijo que no que no lo veía, conveniente pero como somos periodistas yo insistí y bueno, le comenté que escribir para nosotros es una operación de rescate de la memoria creo que fue la palabra operación la que de algún modo lo convenció y bueno, accedió a realizar este libro que además de entrevistar a para el cual además de entrevistar a Ciro Ferreira también entrevisté a otras más o menos 25 personas familiares amigos, pacientes su mirada, su visión sobre la personalidad de Ciro y su profesión es importante destacar y si tenemos tiempo me gustaría hacerlo destacar su gestión como cirujano al frente del hospital de Tocuarembó durante más de 30 años yo creo que es algo muy importante la institución en ese periodo se ha convertido en un centro de salud de referencia a nivel nacional y también latinoamericano y esto se debe en gran medida yo creo a la presencia de su centro de neurocirugía a su centro oncológico a lima y cardiológico todos que cuentan con equipos de punta equipos de avanzada equipamiento de avanzada también me gustaría resaltar otro aspecto que es los logros que ha obtenido otros tipos de logros que ha obtenido Ciro en el hospital como son la casa de la hospitalidad San Vicente de Pol que está destinada como tú sabrás al apoyo de los familiares de pacientes en CTI a los que se le proporciona todo lo que se necesita mientras un familiar está internado asimismo destacar la casa Ronald McDonald que acoge a padres y madres de niños que reciben atención ambulatoria así como embarazadas en riesgo que pertenecen a la zona norte del país necesitan permanecer cerca del centro hospitalario y algo que también me llama la atención siempre me ha llamado la atención es que Ciro Ferreira el doctor Ciro Ferreira siempre habla de que la clave es el equipo lo dicen en el libro y también es parte del título del libro y es verdaderamente así porque él le ha dado mucha preponderancia a quienes trabajan junto a él en el hospital ¿verdad? por otro lado en el libro abordamos también la conexión de Ciro con el grupo cultural de Taguarembó que estuvo integrado entre otras figuras por Washington Benavides acordado Washington Benavides y también se destaca el gusto de Ciro por la fotografía su gusto refinado por la pintura dos aspectos que yo creo que quizás no sean tan conocidos pero que bueno tratamos de reflejarlo en el libro bueno no sé considero que todos estos aspectos que te he enumerado de algún modo demuestran que Ciro Ferreira es como dice el título un aliado de la vida en todos sus sentidos bien y a lo largo de estos días se estará presentando el libro en diferentes lugares exacto sí en primera instancia se presenta mañana mañana 22 en la facultad de medicina acá en Montevideo a las 19 horas con la presencia suponemos que del director presidente del directorio de ACE Leonardo Cipriani bueno con la presencia en la parte oratoria del doctor Turnes Antonio Turnes que fue quien escribió el prólogo del libro y a quien también le tengo que agradecer muy especialmente también estará Ciro Ferreira obviamente en la parte oratoria y bueno y quien habla hará una pequeña referencia como la que te estoy comentando a ti de lo que ha sido bueno todo este camino para llegar al libro ¿no? después va a haber otra presentación ya en Tacuarembó el 5 de diciembre en el club Tacuarembó también a las 19 horas y esperamos que bueno que allí la concurrencia también sea masiva porque hay algo que me gustaría destacar y que no lo dije y es que todo lo recaudado por la venta del libro será destinado a los pacientes con cáncer del norte del país